Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buenas tardes para los que nos están viendo. ¿Han de decir por qué dijo buenos días? Bueno, porque hoy nos venimos muy tempranito al Zoológico de Morelia porque vamos a dar un recorrido especial y diferente a comparación de los otros programas que hemos venido realizando. Y buenas tardes porque es un programa grabado y bueno, pues estamos en el horario vespertino. Pero antes de continuar y de decirles de qué se va a tratar este programa, permítanme presentarle a mi bellísima Oji Verde, Noelia Valle. ¿Qué tal? Gracias Xochitl, estas presentaciones tan bonitas que Xochitl siempre me hace, ¿verdad? ¿Cómo están todos ustedes en casa? El día de hoy, como bien lo mencionaba mi compañera Xochitl, vamos a tener un programa muy, muy bonito, muy diferente a todos aquellos que hemos venido grabando para ustedes. Vamos a conocer los atractivos del Zoológico de Morelia. Para todos aquellos niños y adultos que no conocen el Zoológico de Morelia, con este programa de verdad que les van a dar muchísimas ganas de conocerlo. Y para los que ya lo conocen, pues vamos a ver las nuevas áreas que se han inaugurado este año, ¿verdad Xochitl? Hay muchos cambios. Así es, tenemos muchas opciones de diversión, porque no solamente somos un espacio educativo y bueno, donde informamos acerca de la conservación de los animales y hemos aprendido acerca de animales, sino que también es, bueno... Un espacio familiar, ¿verdad? Exactamente, un espacio completamente familiar, pero tenemos atractivos muy divertidos, donde nos podemos pasar un día increíble. ¡Claro que sí! Y bueno, no les platicamos más, los invitamos a que nos acompañen a este recorrido especialmente para ustedes. Así es, vamos a dar comienzo con esto, que es Zoom. Bueno, pues ya estamos adentro del Parque Zoológico Benito Juárez. Es un lugar bellísimo, lleno de verde, de árboles, tiene muchas áreas verdes precisamente, pero en cuanto a jardín, en donde la gente puede pasar días bien bonitos en familia, ¿no? Claro que sí, y aparte de eso que acabas de mencionar, Xochitl, es un dato muy importante, porque en Morelia existen muy pocas zonas de reserva, y este zoológico de Morelia sirve como zona de reserva, ¿verdad? Aparte, no solo tenemos una colección muy grande, sino que también alojamos a especies que se distribuyen de manera natural en la ciudad de Morelia, ¿verdad? Ah, pero por supuesto, y en eso que dices de que albergamos especies bien importantes, tenemos especies de los cinco continentes del mundo, y esto, bueno, también, aunado a esto, tenemos la colección más grande a nivel nacional, tenemos 442 diferentes especies, y bueno, de ejemplares tenemos más de 2,600, y bueno, esto y muchísimas cosas más importantes que vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero ¿sabes cómo empezó esto del zoológico, Xochitl? Yo sí sé, pero ¿qué les parece si ustedes que no saben, nos acompañan a ver la siguiente capsulita, en donde vamos a enterarnos de un poco más? El Parque Zoológico Benito Juárez nace como un proyecto gracias a la idea de un visionario, como lo fue el señor Jesús Guzmán Villicaña, quien durante varios años luchó por hacer realidad su sueño. El 30 de septiembre de 1970, el Parque Zoológico Benito Juárez es inaugurado, siendo protocolizado por el licenciado Carlos Galvez Betancur, gobernador constitucional del estado de Michoacán, en ese entonces. Es el 5 de febrero de 1981, que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, siendo gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, lo decreta como Parque Zoológico Benito Juárez, y lo define como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y posteriormente, con fecha 13 de marzo del año de 1986, se publican diversas reformas al mismo. Recibe el nombre del Benemérito de las Américas, por las áreas verdes que se sembraron en ese lugar, para celebrar su natalicio a finales del siglo XIX. Impresionante cómo la idea del señor Jesús Guzmán Millicaña pudo llegar hasta esta magnitud, ¿no? O sea, todo empezó como una tipo granjita, con animales domésticos, es la palabra indicada, a animales domésticos, y ahora tiene animales exóticos, el zoológico de Morelia, y es uno de los más importantes a nivel nacional. Claro que sí, eso que dices es muy importante, cómo un sueño puede llegar hasta esta magnitud, ¿verdad? Y bueno, hablando de la colección, ahorita nos encontramos en un lugar sumamente importante para todos aquellos amantes de los reptiles, nos encontramos afuera del herpetario. No me gustan, me dan mucho miedo, pero por ustedes voy a entrar. ¡Ay, gracias! Bueno, pero ¿qué les parece si vamos a una pausa? Y cuando regresemos vamos a conocer un poco más de este maravilloso lugar, Xochitl. Así es, es el herpetario que está a nuestras espaldas, así que continúen con nosotros, porque después de la pausa continuamos con más de Zoom. ¿Sabías que el ojo del avestruz es más grande que su cerebro? Pues ya nos encontramos aquí en el herpetario, justo vamos a comenzar el recorrido y vamos a platicarles de algo bien interesante de este lugar, ¿no? Claro que sí, este es una obra que realmente es, estamos estrenando este lugar, el herpetario, bueno, ya existía la colección, pero se han hecho unas adecuaciones en este lugar, se amplió, estamos exhibiendo más de reptiles mexicanos. En este herpetario podemos encontrar colecciones de anfibios y reptiles, ¿verdad? Así es, y tenemos, bueno, especies endémicas, incluso en una de las partes donde recientemente se remodelaron, que es en el área de crotalinos, al final del recorrido podemos precisamente encontrar a los crotalinos michoacanos y bueno, serpientes de diferentes tipos como la víbora del gabón, la serpiente del maizal, lagartos, arañas, sapos, muchísimas cosas bien interesantes, ¿no? Sí, claro que sí, hay mucha gente que les encanta este tipo de herpeto fauna y bueno, vamos a llevarles un poco hasta sus casitas, pero invitándolos a que vengan a conocer este lugar tan maravilloso. Maravilloso. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿y qué les pareció esa maravillosa colección de herpetofauna? Pero ahora nos encontramos en un lugar que es el acuario Xochitl. Sí, aquí podemos encontrar a todas esas especies que viven obviamente en el agua. Aquí en el acuario podemos encontrar ejemplares de agua dulce y salada. Y bueno, podemos encontrar, por ejemplo... ¿Tiburongata? ¡Híjole, qué bárbaro! Cuando me metí a nadar con ellos. Bueno, aquí lo pueden encontrar, el caballito de mar, una anguila eléctrica. Claro que sí, Nemo. ¿Te acuerdas de Nemo? Ah, claro, el pez payaso. También hay una pecera de cirujanos, de peces cirujanos padrísima. Tienen unos colores increíbles. Regularmente los animalitos que son del agua salada son más vistosos que los de agua dulce. También están los godaitos que ya están extintos en vida silvestre. Por cierto, es una especie muy importante. Y bueno, esto y muchísimas otras cosas más tenemos en este bellísimo acuario en el Parque Zoológico. Claro que sí, vengan a conocerlo, por favor. Es algo tan bonito venir a estos lugares, Xochitl. Sí. De verdad, uno conoce cada especie. Increíble, como el pez vaca, que me impresionó, me impactó. Pero bueno, vamos a continuar con el recorrido aquí en Zoom. Y bueno, pues del agua nos pasamos al aire. ¿Por qué al aire? Bueno, pues porque ya nos encontramos en una de las zonas donde podemos encontrar a diferentes tipos de especies. Pero la experta para hablarnos sobre todo este espacio es la bióloga Noelia, porque ella es la jefa de la Unidad Operativa en Atención Aves. Así que, ¿qué podemos encontrar por acá? Bueno, sí, bueno, nos encontramos en la parte sur del Zoológico de Morelia. Y bueno, aquí inicia el recorrido al área de las aves. Aquí es denominado como periqueras. Y esto es porque tenemos la colección de citácidos, donde podemos encontrar pericos, loros, guacamayas, agapornis, ninfas y un número maravilloso de ejemplares. También podemos encontrar de otras especies, como son el turaco de mejillas blancas, tucanes, cuervo americano, tenemos un zopilote rey en nuestra colección. Y bueno, los invitamos a conocer no solo periqueras, sino también el área de faizaneras, donde vamos a poder encontrar un número de faizanes diferentes, especies. Crácidos también, que están amenazados y en peligro de extinción, también grullas, pavos reales. Es una colección impresionante. Sí, claro que sí, tenemos más de 917 especies distribuidas en todo el zoológico, ¿verdad? Pero para todos aquellos amantes de las aves, los invitamos a que nos acompañen en este recorrido. Claro que sí, vamos a continuar con más. Otro de los atractivos que tiene el Parque Zoológico Benito Juárez es el Tren Vía. Para todos aquellos que no les gusta caminar mucho, este tren nos va a llevar un recorrido a todo alrededor del lago que tenemos en el zoológico de Morelia. Y vamos a poder apreciar distintas especies, ¿verdad? Claro que sí, estas especies las podemos ver precisamente en el lago. Y después de este recorrido en el tren, ya ha llegado el turno de visitar el Serengeti. Bueno, Xochitl, como bien lo acabas de mencionar, el Serengeti es una zona del zoológico donde vamos a poder conocer especies que están taxidermizadas o disecadas, ¿verdad? Así es, ahí podremos conocer bien de cerquita la textura de las pieles, los colores, las garras. Y como bien lo comentábamos hace un ratito en lo particular, la altura real de varias especies, también su corpulencia, también hay esqueletos. Y bueno, muchísimas curiosidades más que podemos encontrar en este espacio. Bueno, sí, y nos encontramos en la parte sur del zoológico de Morelia. Para todos aquellos que no sepan en dónde se encuentra el Serengeti, pues justamente enfrente de él está el albergue del Lobo Marino, que bueno, ofrece también el entrenamiento para todos aquellos que les interese. La interacción es sábados y domingos y periodo vacacional a las 2 de la tarde para que vengan y aprendan mucho sobre esta especie. Y continuando con el recorrido, al terminar el Serengeti, encontramos el albergue del León Blanco y el León Africano. Y justamente en esta área comienza el recorrido de... De felinos, ¿verdad? Así es, así que vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 Como ya pudieron ver, ya estamos en la zona de los felinos. Claro que sí, como pueden ver también, esto va conectando una zona tras otra, ¿verdad? Después de salir del Serengeti, con esas especies taxidermizadas, y luego te pasas a la colección de felinos, ¿verdad? padrísima esta nueva manera de ver a los leones a través de un espejo increíble y bueno a nuestras espaldas está el tigre de bengala blanco y al lado está el naranja podemos encontrar jaguares llenas pumas el ocelote lobos coyotes infinita si me sé lo que hay en mi zoológico y seguimos en la parte sur del parque así que ya saben que después de aves sigue felinos claro que sí y después de esto vamos a una pausa y vamos a continuar con más recorrido aquí en el zoológico de morelia sabías que el búho es el único animal que puede girar la cabeza 360 grados bueno y como Como ustedes pueden ver, nos encontramos justamente afuera de la jaula de vuelo. Es uno de los atractivos que ofrece el Zoológico de Morelia. Podemos encontrar un número de aves muy impresionante en este lugar. Algo muy importante que podemos comentar es que no tiene ningún costo, al igual que el serengeti. Así es. Hay opciones para los que no traemos mucho dinero. Bueno, tenemos la oportunidad de entrar a algunas cosas sin ningún costo. Pero si traemos un poquito más de dinero, déjenme decirles que el Zoológico tiene costos bastante accesibles. El herpetario, el acuario y el trenvia, que son los atractivos que acabamos de ver, tienen un costo de 10 pesitos cada uno. Y bueno, un poquito más adelante vamos a ver otros atractivos que de igual manera tienen un costo de 10 pesos. Excepto las lanchas de remo, que también les estaremos presentando un poquito al respecto. Pero bueno, después de decirles los costos que tenemos en el Zoológico. Claro que sí, y que no tienen pretexto para no venir. Exactamente, que son accesibles y si no. Cuidamos la economía en estos tiempos tan difíciles. Por supuesto. Si no le traen a los niños, se distraen. Sí. O sea, muchas cosas que se pueden hacer. Sí, claro, es una excelente opción el Zoológico de Morelia en ese sentido. Y vamos a continuar con más. Ahora nos vamos para el Zoológico Infantil. Y bueno, ya estamos en el Zoológico Infantil. Noelia, ¿qué podemos encontrar aquí? Bueno, como bien lo mencionas, se le llama Zoológico Infantil porque aquí están todas las especies pequeñas. Podemos encontrar crías de muchas especies diferentes. Sí, aquí llevan una labor bien importante los médicos veterinarios ya que se encargan de la crianza artificial de muchos cachorros. ¡Chorritos! Esto y mucho más podemos encontrar en este lugar. Bueno, y después de conocer estas especies tan maravillosas en el Zoológico Infantil, ahora nos encontramos en la cabaña encantada. Así es, esta cabaña encantada desafía las leyes de gravedad y aquí nos cuentan una historia de un malvado cazador que hace muchos, muchos años mataba a muchos animalitos. Y lo que sigue, ya no se los platico, mejor vengan al Zoológico de Morelia y vivan la aventura en esta cabaña encantada. Bueno, y después de esta maravilla, ¿qué tal? Y la pareada que nos dimos en la cabaña encantada. Y despeinada, perdón, ay, disculpe. Bueno, ahora nos encontramos en el recorrido del tren terrestre. Es uno de los atractivos del Zoológico de Morelia en donde vamos a poder conocer toda la parte norte del Zoológico de Morelia. Así es, y como pueden escuchar, este recorrido es guiado, así que vamos a poner mucha atención. Gracias. Y después de este recorrido tan delicioso en el tren terrestre que nos sirvió para descansar. Descansas, conoces y recorres toda la parte norte del Zoológico de Xochitl. Es padrísimo, me encantó, lo disfruté demasiado. Y bueno, nos falta presentarles otro atractivo más que tenemos y son las lanchas de remos. Ya nosotros estamos bien preparadas. Preparadas para la acción, ¿verdad? Súper protegidas. ¿Sabes nadar? Sí, claro que sí. Para todos aquellos que no sepan nadar, contamos con chalecos salvavidas. Sí, claro que sí, este atractivo tiene un costo de 20 pesos la media hora y 40 pesos una hora, o sea que vale muchísimo la pena. Aquí pueden pasar un día maravilloso, o sea, de verdad, todo, todo el día, en familia, con amigos, con la pareja, con quien quiera. Esos que se van de pinta de la escuela, ¿qué tal? No, pues seguido nos llegan muchos, pero bueno, hay muchos jardincitos para hacer los picnics, tenemos nuestros restaurantes también. También hay muchos jardincitos para que hagan su carne asada, todos los cumpleaños, aniversarios, lo que gusten aquí pueden pasar. Aparte pueden, permiten pasar comida, nada más bebidas embriagantes, ¡hey! Nada de eso. Y hablando de comidas, también la comida es para nosotros, no para los animalitos. Ah, punto importantísimo. Porque luego como les encanta alimentar a todos los animales. Claro. Y tenemos que cuidarlos. Porque les podemos causar un daño, incluso la muerte, cuando venimos y alimentamos con cosas que no sabemos a los ejemplares. Claro, porque ellos tienen una dieta específica, entonces hay que ser muy respetuosos. Y hablando un poquito de reglas, está prohibido traer globos, pelotas, todos los juguetitos que vuelen y todo eso, porque pueden causarle también algunos daños a nuestra colección. Tampoco mascotas, tampoco mascotas, grabadoras, música, nada de eso hay que traer. Nada que perturbe a los ejemplares, porque nosotros los cuidamos mucho y queremos que sigan viviendo aquí muchos, muchos años más, para que ustedes puedan venir a conocerlos, ¿verdad? Así es, y quiero aprovechar para darle muchísimas gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por todo el apoyo que nos ha brindado a lo largo de toda esta temporada de transmisión de Zoom. Esperamos que les haya gustado muchísimo y también agradecerle a ¿quién de aquí? Y a todos los trabajadores del Parque Zoológico Benito Juárez que nos han abierto las puertas para llevar a ustedes esta información tan importante y que, bueno, nosotros nos lo hemos pasado de lujo, ¿verdad? Haciendo este programa. No, fue un gusto, un placer haber estado el día de hoy con todos ustedes. Les recuerdo las redes sociales, Facebook Zoológico de Morelia, Twitter, arroba Zol, y en bajo Morelia, y nuestra página de Facebook, Zoológico de Morelia.com.mx, también ahí estamos disponibles con toda la información para que estén muy al pendiente de todos los eventos que tenemos. Los esperamos en el Zoológico de Morelia que abre los 365 días del año. Así es, muchísimas gracias por acompañarlos. Yo soy Xochitl García. Yo soy Noelia Valle y esto fue... ¡Zoom! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!